Está también, está, a ver si lo tengo bien, Carlos Salva, diputado del Masismo, bien, Jimena López, licenciada de Trabajo Social, y Silvia Sarabia, coordinadora de Barros de Pie. A ver, Silvia, comienzo por usted, porque mucho se está hablando ahora, por lo menos en la manifestación que hay en estos momentos, frente al Ministerio de Desarrollo Social, sobre los comedores. ¿Cuál es la realidad hoy por hoy de los comedores, sobre todo en la provincia de Buenos Aires? Bueno, hay una realidad que están sobrepasados, estamos sobrepasados. Las organizaciones no llegamos a cubrir la demanda que hay, porque a cada día que pasa se acercan más familias, ya no es solo los chicos, sino también los adultos, que muchas veces hasta tienen vergüenza de sentarse a comer en el comedor y nos piden poder llevar una vianda para la familia. Y bueno, las respuestas son lentas, en realidad lo que está sucediendo es que no hay una respuesta, creemos nosotros, acorde a la situación social tan difícil y tan grave que estamos pasando. ¿Qué se ve en las calles? ¿Qué se ve? En realidad lo que yo evalúo desde mi profesión también es el corrimiento que hay del Estado. Esto que dice ella en el crecimiento de la demanda de los comedores tiene que ver con una lógica de una forma de concebir el Estado. O sea, lo que estamos viendo en las imágenes, yo vengo de 500 kilómetros, soy de Necochea, es llamativo, o sea, es un reclamo, es una organización colectiva que claramente a este gobierno no le interesa aceptar, entender y mucho menos transitar con una lógica de políticas del Estado que tiendan a atender a los más vulnerables. O sea, porque cuando hablamos del crecimiento exponencial de los servicios alimentarios, estamos ante una crisis grave. El 30% de la población en la Argentina es pobre. Uno de cada tres argentinos es pobre. Y eso marca lo que es una política del Estado. Esto no es casual. ¿Y los números se recrudecen cuando uno habla de los infantes, de los chicos? Sí, sí. Hay casi 8 millones de niños y de niñas, o sea, personas que tienen menos de 18 años que no están llegando a cubrir sus necesidades básicas. Estamos hablando de una etapa que es de suma fragilidad, que tiene que ver con el crecimiento. Y esto, o sea, nos va a atrasar como sociedad. O sea, estamos postergando una generación. Que uno de cada dos chicos en la Argentina sea pobre, no solamente nos tiene que doler. Yo coincido con quien habló recién que dijo que no nos tiene que apenar. Nos tiene que llamar básicamente a diagramar políticas inclusivas. En esto de pensar una Argentina en el que entren todos y todas. O sea, pensar una Argentina donde la pobreza no llegue a este extremo. Ahora, un gobierno que se creyó en un momento que gobernar iba a ser fácil, o por lo menos a través de estos discursos que da el presidente y sus ministros, a través de las palabras que utiliza como felicidad y futuro, ese futuro nunca llega. ¿Qué opina, Cintia? Bueno, en primer lugar, yo creo que este gobierno, y es algo que lo puedo ver a nivel internacional, nos sacó de que no seamos Venezuela. Y eso me parece fantástico, pero no alcanza con no ser Venezuela. Y en este momento es cierto que estamos pasando un momento muy difícil. La gente no necesita alivios, necesita soluciones de fondo. Recién hablaban de los comedores, y yo que estoy recorriendo la provincia de Buenos Aires, las iglesias, es increíble el trabajo que están haciendo, tratando de contener a la gente, sobre todo en el conurbano, que la está pasando muy mal. Entonces, yo lo que digo es, conozco a muchos ministros de este gobierno, mucha gente muy valiosa, que ha querido hacer las cosas bien, muchos de ellos, pero la verdad es que no lo están solucionando. Disculpenme, porque usted dice, este gobierno nos salvó de que no seamos Venezuela. Que veníamos de un gobierno peor. Está bien, pero si uno analiza ahora los indicadores socioeconómicos, estamos peor ahora que en el 2015, Cintia. Mirá, yo lo que digo es que no somos Venezuela, y eso le tengo que agradecer a este gobierno. Por otro lado, es cierto que venimos de un gobierno anterior con muchísima corrupción. Lamento que hasta ahora la justicia no llegó hasta las últimas consecuencias, como estamos esperando muchos de nosotros. Pero lo que sí creo, pero lo que sí creo, es que esto no alcanza. O sea, ver a la ministra, que me parece una persona amorosa, pero digo que hable de un alivio, no alcanza. Porque aparte, ¿qué es esto? Un alivio que hasta las elecciones, un gobierno no está para gobernar y esperar o especular el tiempo de las elecciones. Un gobierno está para gobernar y la gente ahora le está pasando mal. Entonces, hoy estamos esperando soluciones que realmente le den trabajo o por lo menos permita que esta gente pueda ver que en el corto plazo estamos tratando de mejorar la producción. Y no solamente que tengan que gastar un poquitito menos. ¿Usted conoce a Cintia? Cintia hace que es una persona de bien, nos conocemos hace mucho tiempo y uno en ella misma da la definición. La confusión de ella es que crea que este gobierno puede encontrar esa solución. No lo estoy diciendo. No, no, no. Es que no lo estoy diciendo. Nosotros tenemos un espacio que no tiene que ver con el gobierno y que vamos con una propuesta distinta. Bueno, pero digo, justamente lo que se plantea y las medidas que se dieron a lo último, que vos sabés muy bien que fracasaron antes de salir, porque se anticiparon antes, pasó todo lo que... O sea, decirle a la gente lo que ya sabe es casi retórica. Lo que digo que en un anuncio donde se genera una expectativa, y llevo la comparación un poco odiosa cuando ustedes hablaban del cambio de aceite, lo que la gente pedía, además de las medidas que ya todo el mundo sabía, que ya sabía que iban a fracasar, era que le cambiaron el aceite al gobierno. O sea, la gente esperaba cambios de gabinete. No existe un antecedente de un ministro de Economía que haya demostrado tantos fracasos consecutivos que se siga manteniendo en el gobierno. Ahora, diputado, pero desde el punto de vista de la calidad de vida de todos los argentinos. Hay un desorden tan grande, por eso no coincido con el Sintem cuando dice que estábamos en camino a Venezuela. Pero son diferentes puntos de vista. Pero hoy por hoy hay un desorden en la vida de todos, no solamente porque no llegamos a fin de mes, sino, bueno, los jubilados han aumentado los medicamentos desde el 2015, ahora un 600%, los medicamentos que consumen habitualmente los jubilados. Es la jubilación mínima más baja en los últimos 10 años, la que tenemos hoy. Este gobierno ha construido la jubilación mínima más baja de los últimos 10 años. O sea, digo, la clase pasiva, el aumento de medicamentos, las situaciones que están, y es un poco lo que decía ella con respecto al rol del Estado. No existe, desde el punto de vista de Concepción, este gobierno tiene claro que lo que ordena todo es el mercado, los que venimos de otra formación, tenemos claro que el único que puede ordenar, particularmente en una debacle como esta, es el Estado, no el mercado. Disculpe, un segundito que nos llama Rafael Palavechino, está haciendo toda la cobertura en 9 de julio y Belgrano, porque la información que nos llega es que no va a haber reunión y continúa el acampe. ¿Qué ocurre, Rafael? Luciana, bueno, va a continuar este corte en la 9 de julio, porque... Quería preguntar a partir de lo que veíamos y de una manifestación más que ocurre en la ciudad de Buenos Aires, uno de los testimonios hablaba a las claras de que lo que no hay en la Argentina es trabajo y que necesitan trabajo porque hay muchos desempleados. ¿Ustedes qué observan? Que, bueno, es una realidad de que hoy muchos de los vecinos están sobreviviendo, vendiendo lo que tienen, salen y venden la ropa que quedó en la casa, ahí se están produciendo intercambios, o sea, volvemos al trueque en muchos casos, los lugares, digamos, en el barrio se multiplican los puestitos de venta de lo que sea, la verdad que hay mucha desesperación referido a eso y mucha gente que hasta hace poco tiempo tenía un trabajo formal o vivía con changas más o menos cotidianas, digamos, o regulares, bueno, no las encuentra. Entonces, esta situación es como que, aparte, no se ve una salida de corto plazo que mejore. Ayer lo contaba Gustavo Silvestre, lo contaba, hizo una nota en su programa de radio, en Radio 10, y en un pueblo, en una ciudad del interior, ha vuelto lechero. Sí, sí. A ver, yo vengo del interior de la provincia de Buenos Aires, la realidad golpea a todos los habitantes de la provincia, obviamente, del país. Me parece que en esto de lo que dice Luciana, que tiene que ver con el tema del trabajo, y se veían en los subtítulos, el 50% de nuestros vecinos y vecinas no tiene trabajo. Yo vuelvo al punto, es una matriz ideológica. Se define si queremos una economía productiva cuyo eje vertebral y vertebrador de la sociedad sea el trabajo, o elegimos una matriz económica basada en la generación de lucros, o sea, en lo que se conoce como la bicicleta financiera. Eso también es una política de Estado. Y es una forma de gobernabilidad que se da quien genera las condiciones para ser presidente o presidenta de un país. En este caso, me parece que nosotros estamos a las claras de que el gobierno de Macri, yo coincido con Carlos, fracasó. Y a ver, a seis meses de las elecciones no podemos trastocar las condiciones estructurales que generaron esta crisis. La falta de trabajo, la pobreza. ¿Cómo se sale de esta crisis, según tu mirada? Primero hay que bajar los impuestos. O sea, si nosotros decimos que lo que dignifica al ser humano es el trabajo y lo que la gente está pidiendo es trabajo, necesitamos que haya producción. Con este nivel impositivo, por supuesto, el tema inflacionario te saca de cualquier proyecto de largo plazo. Eso lo sabemos. Pero con este nivel impositivo, la verdad es que no hay forma de producir. Eso por un lado. Y segundo... Un minuto, un minuto. Rafael Palavechino desde la 9 de julio. Adelante. Estamos viendo las imágenes, Rafael, de lo que está ocurriendo. Hay incidentes, hay tensión en la avenida 9 de julio y Belgrano. Un hombre con la cabeza cortada. Veíamos un hombre ensangrentado. No sé si escuchás lo que nosotros estamos diciendo, Rafael. ¿Podés tomar contacto con nosotros? Luciana, no sé si me estás escuchando. Sí. Estamos, bueno, viendo acá que hay muchísima tensión. Se llevaron a dos personas detenidas, demoradas. Hay una guinela que está conformada en Lima y Moreno. Hay una persona que le pegaron recién. Están ahí intentando llevar a una persona en la ambulancia. Recién ingresó una persona a un patrullero llevada por realmente decenas de policías. Ahora se están moviendo. se han desplazado algunas formaciones de motocicletas que están sobre Lima. Recién nosotros habíamos informado que se había caído la reunión en el Ministerio de Desarrollo Social y eso incrementó la tensión en este lugar. Dijeron que se iban a quedar y iban a prolongar este corte. Estamos mostrando a fondo. Rafa, ¿por qué las detenciones? ¿Cómo se está disponiendo la policía? ¿Cómo, Adrián? ¿Por qué las detenciones? ¿Qué ocurrió? Recién escuché una persona que decía que le había tocado, levantado el casco a uno de los policías y ahí empezaron a llevárselo. La gente acá quería detener, impedir esa detención justamente y entendemos que se lo llevaron a un patrullero a una comisaría de esta jurisdicción y me mostraron hace un ratito, ahora creo que lo fueron a atender, una persona que le pegaron por la espalda, le pegaron por detrás y tenía todo el cuello ensangrentado. Todo este movimiento se generó hace un ratito nada más, justamente en Lime y Moreno y acá vemos que está la policía de infantería, hay una persona que filma que el pergador se benefició y se削 могли sin el ratito y se ven que ha hecho la policía It's a prolonger porque el pergador que se tiró como tu sulph pounds de infantería y vosotros y esto se da la cosa para el próximo